Bueno, familia, un placer, muchas gracias por todo, hasta la próxima. Oye, ¿habí mucho la placa? ¿La placa? ¿Qué placa? ¿Qué placa? ¿Qué placa vas a hacer? ¡Ah! ¡Ah, coño! Se ha caído aquí. ¡Anda, anda! Chavales, chavales, no ha habido suerte, no hemos podido llevarnos la placa. Hemos estado a punto de tener nuestra propia placa de YouTube y al final nada. Muy buenas, soy Dan La Vara, yo soy Nauni One y bienvenidos a Nada Igual. Hoy estamos en Almería Capital, hemos venido a hacer un mural para el canal de YouTube La Maneta, que aquí abajo dejamos el enlace a su canal. Como veis, estamos dando la primera base muy aguada. ¿Por qué? Porque esto es monocapa blanco y suelta como una arenilla. Entonces, cuando le damos la primera mano bien aguada, nos funcionará como de imprimación. Y así conseguiremos que se adhieran todas las virutas que hay sueltas. Bueno, ya hemos dado la primera base de pintura. Como hemos comentado, esta base va muy aguada, por el tema de que la utilizamos como imprimación. Por eso aquí va a ir la puerta que se ha abierto la pintura, porque iba demasiado aguada. Así que la siguiente mano no la vamos a diluir tanto y ya irá cogiendo el negro por cabello. Si no queréis esperar al secado natural, ya sabéis, máquina de decapar y acelerar el proceso secado. Que en breve vamos a empezar ya en boceta. Bueno, ya está seco el fondeo, está casi seco y vamos a ir con el segundo paso, que es hacer el boceto. Para ello vamos a utilizar pintura en spray de NBQ. A ver, Dan, ¿por qué vamos a utilizar NBQ? Bueno, NBQ es una marca española, está hecha y pensada para la gente que hacemos graffiti. Es un spray que tiene pintura en acabado mate y es de baja presión, para que podamos controlar bastante más el trazo. Si fuese de alta presión nos costaría un poquito más. También vamos a utilizar esta boquilla, que es una boquilla universal, que a la hora de hacer el boceto nos va a permitir que hagamos trazos finos y controlar mucho mejor la presión del spray. Hay muchas formas de bocetar. Los que me conocéis me vais a pintar yo un boceto fatal y voy corrigiendo con los colores. Pero también se puede hacer una cuadrícula, un dude, un proyector. A mí personalmente me gusta más a frijar. ¿Por qué a mano alzada? Por el tema de que aunque no quede perfecto es más natural y más artístico. Así que vamos a ello. ¿Qué hacéis ahí? Ya tenemos el boceto hecho. Como hay mano alzada, las líneas no tienen que coincidir 100% exactas. Es solo para guiarnos. Ahora con los colores iremos dándole forma. Bueno, vamos con el consejo del día. Sabemos que es bastante incómodo, nos suda la cara, sobre todo en Almería donde vivimos nosotros. Pero es bastante importante que cuando vayáis a pintar con spray siempre utilicéis una buena mascarilla. Nosotros usamos la 3M que tiene filtro de carbono y hace que no entre ninguna partícula de pintura. Porque es súper tanguino y súper cancerígeno. Así que cuidaros y poneros la mascarilla. Y también nos distorsiona la voz que mola mucho. Soy un robot. Soy un robot. Va tomando forma la figura principal. Ya estamos metiendo colores y difuminamos. Les voy a explicar. Cuando queremos pintar y que nos salga un trazo nítido, apuntamos siempre hacia la pared y nos sale nítido. Y cuando queremos difuminar, giramos el bote hacia el lado que queremos que se difumine. Y esto no se va mezclando el color. Bueno, seguimos metiendo detalles y ahora lo que estamos haciendo es proyectar la luz que se genera cuando soldamos con el estrodo. Para ello lo que hacemos es trabajar con difuminado. Utilizamos una boquilla que es un astrofat que echa mucha más pintura y desde lejos vamos presionando y así se genera esa estela de color. Le dice el niño al padre, dice papá, de mayor podré ser soldado. Y le dice el padre, si te partes sí. Soldado. Bueno, ¿me has cogido o no? Bueno, dices que sí, sí. Pues seguimos con el cuarto paso. Ya estamos metiendo los detallitos wonderful. Ya tenemos todos los colores metidos, los difuminados y tal. Y ahora lo que hacemos es añadirle todo el detalle que podamos. Ya tenemos listo el mural. ¿A ver qué os parece? Es el mural que hemos realizado para el canal de YouTube La Maneta. Bueno, bueno, familia. Un placer. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. ¿Tengo la placa de ellos? Oye, oye, ¿habéis visto la placa? Oye, ¿la placa? Oye, ¿habéis la placa? ¿Qué placa? ¿La placa? ¿Qué placa va a ser? Ah, coño. Pues ahora sí, si no os lo cuenta. Se ha caído aquí. Con el colón parecía la nuestra. Anda, anda. Pero vale. Chavales, chavales, no ha habido suerte. No hemos podido llevarnos la placa. Hemos estado a punto de tener nuestra propia placa de YouTube y al final nada. Así que si os ha gustado el vídeo, como siempre decimos, suscribiros al canal. Activa la campanita. Dadnos un like. Y escríbenos un comentario aquí abajo. Chau, touchante. Que risingize el too. Chau. 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 Chau.